Yo estoy con la mano, quiero revelar Justo en el paradiso, para gritar La guerra que ganaste vos con los de tu bando, ¿quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro, ¿qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está el mundo dividido en países Los países están en manos de ejércitos Hay ejércitos de distintos colores En este momento yo soy el ejército azul, por ejemplo Las reglas dicen que gana el que domina 30 países Pero eso es cuando juegan 4 o 5 Yo juego solo con mi papá Y jugamos a morir Dale, caminá Esta es la casa de tu amigo Mirala bien ¿Te aseguro? Si no nos hagas laburar el pedo ¿Me escuchaste? ¿Quién es? ¿Quién es? Este Que lo lleven Y decida a la policía que le vieran la zona Va, va, va Mira, yo creo que Yo sé que no estoy en condiciones de discutir con ustedes Acerca de De lo que ustedes Hacen Ustedes saben lo que hacen perfectamente Pero el tema es que, bueno Que la situación del país, ¿no es cierto? Que está Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país Dispal No, te quiero mucho Cuéntame cómo está la tía ¿Sigue en la casa? No quiero hablar de la tía Yo no quiero hablar de lo que vos querés hablar, mamá ¿Sí? No me la hagas más difícil Chango 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 Chango